Presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Acá estamos, señores, con el micro de seguridad. Efectivamente, por eso hablamos con Víctor Bravo en este espacio. Víctor, ¿cómo le va? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bien, ya habíamos arrancado a conversar en la pausa. Estábamos entusiasmados cuando nos dieron aire. Exacto. Hablando precisamente del tema. Seguridad en el campo, seguridad rural, ¿no? Atención a la gente del campo, que hay mucha gente que nos escucha en la radio. Bien. ¿Cómo se puede mejorar? Bueno, lo que sí tenemos que decir es la complejidad que tiene en la provincia de Buenos Aires todo lo que es la zona rural. Tengamos presente que el 80% de la provincia es rural. Claro. Esto habla de, según información de Superintendencia Rural, la asisten unos 3.000 efectivos y hay unos 400 vehículos disponibles para la diversidad de delitos que hay en estas áreas altamente preocupantes. Si bien se trabaja, como digo, la Superintendencia trabaja en forma mancomunada con foros de seguridad, por ejemplo, en el tema de Tandil, hay asociaciones que colaboran, como pueden ser los ingenieros agrónomos, veterinarios, Cuenca Lechera, Sociedad Rural, diferentes entidades que se abocan a reuniones periódicas y tratar de tocar este complejo delito. Complejo porque abarca una gama amplísima. O sea, por ejemplo, avigatos, robo de ganado, fanamiento de ganado cerca de caminos, todo lo que es robo de animales en pie, todo lo que es señalética y cambia de marcas, hoy están con un problema gravísimo que son los cheques apócrifos o la entrega de cheques que se manejan mucho en este sector y en realidad están penalizados por la forma en que se los utiliza, todo lo que es el robo del ganado cerca de las salidas y que se pueden lograr vender en lo que hace a la parte de feedlot. Y aquel delito que realmente es extremadamente grave, grave, grave por la violencia que hay en los asaltos. Cada vez hay más violencia y toda esa parte bucólica y toda esa parte que antes tenía el campo de tranquilidad, hoy prácticamente se asemeja al delito urbano. Y los delincuentes que se dedican a este tipo de robo tienen un conocimiento y una inteligencia previa. Entonces, como siempre decimos, consejos, no hacer comentarios sobre el tema porque existen entraderas y salideras de los campos. Además, perdón, con la tranquilidad que da el aislamiento en el campo, digamos, puede trabajar el delincuente con una tranquilidad extrema, a diferencia por ahí de lo que puede ser un ámbito urbano. Sí, la tranquilidad y lo fácil que es el poder salir de una zona porque generalmente hay caminos vecinales. Entonces, convengamos que la parte rural hay que conocerla mucho por no solamente la parte ganadera, sino la parte agrícola y por las características propias del terreno, la idiosincrasia de sus habitantes. Pero son delitos con mucha violencia, generalmente con datos, como digo, de entrada a salida, de todo lo que hace a salto de compra y venta de vacunos, compra y venta de agroquímicos, ventas de cereales. Entonces, toda esa información está ahí porque, volvemos un poco, que la gente de campo entiendo, todavía tiene hasta esa inocencia de encontrarse en su lugar de familiar y hacer estos comentarios que en algunos casos, si caen en oídos, que no son los apropiados, pueden generar un problema. Exactamente. Y además de ser prudentes en los comentarios, ¿se disponen, como ha ido avanzando todo, de herramientas para, de alguna manera, incrementar la seguridad, dar una tranquilidad a la gente en el campo? Sí, Rodolfo, mira, más allá de todo, realmente son delitos muy difíciles, muy difíciles de detectar y de lo... porque inclusive hasta tienen los papeles para el robo del ganado, que es un robo terrible, como el ganado vino, que lo han devastado en el tema de los robos. Pero digamos que sí se puede, hay depósitos que tienen, galpones agroquímicos, que hoy el tema de las comunicaciones inalámbricas, el tema de todo lo que hace a la parte específica de fibra y que está llegando, cámaras que se están instalando en zonas rurales, estos periódicos de accesos a la zona rural. Entiendo que aquí el comando de patrullas rurales puede tomar la denuncia en el lugar del hecho, cosa que eso ayuda a que este delito se conozca y se trate también estadísticamente de prevenir, porque todo lo que no se denuncia parece que no existe y esto se... Pero, para responderte, me fui un poquito de tema, sí, hoy están dadas todas las condiciones para tener sistemas de cámaras, para tener autonomía en los equipos de alarmas y seguridad. O sea, antes parecía que el candado... Antes ya había pensado ya. Claro, el candado en la tranquila y los perros guardianes, con eso servía. Hoy el delito es exactamente igual que el delito urbano, muy alto, de muchísimo riesgo y las entidades públicas me parece que, no sé si cuentan con todas las herramientas como se debería en una zona geográfica tan amplia. Correcto, y con valores realmente importantes que están en riesgo desde lo económico, pensando, por ejemplo, lo que puede llegar a ser agroquímicos, lo que puede llegar a ser el costo de la misma maquinaria agrícola, con mucha tecnología, pero también con altísimo costo. Digamos que hay manera de proteger todo eso. Hay manera de protegerlo totalmente y, más allá de eso, que el habitante de la zona rural pueda contar con una protección de descansar tranquilo a la noche, que si hay un silo bolsa que queda con un dinero importante y un poco al interperie pueda ser cubierto. Los galpones a veces no tienen la seguridad específica y es mucho el capital que se cuida. Sí, nosotros en SegurPlus contamos con todos los sistemas y todas las herramientas para brindar la mejor protección. Atento, como dije, las condiciones se den. Hoy los campos tienen internet, hoy los campos tienen la posibilidad de incorporación de cámaras, video, y eso ayuda muchísimo a la prevención. El monitoreo, inclusive la gente que por ahí no vive todo el tiempo en el campo, a través del monitoreo y de las cámaras puede estar siguiendo lo que pasa, ¿no?, en el casco o en determinados lugares de su propiedad. Estratégicos, ¿no? Claro, exacto. Habiendo comunicación nos manejamos exactamente igual que en la ciudad, que eso es un poco la barrera que hay, de, por ejemplo, en Tandil, la parte geográfica de sierras invalida un poco, pero son muchos los desarrollos agrarios que nos piden tambos, cámaras, y bueno, siempre hemos cumplido y entiendo que ha ido, también somos un auxiliar para la merma de este delito. Víctor, muchísimas gracias por molestarse. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Víctor Bravo, de Segur Plus, si usted, a ver, es un productor rural que tiene estas inquietudes, consulte con Segur Plus, porque va a estar más seguro usted, si su familia vive en el campo, va a estar más seguro, si usted viaja habitualmente, y a ver, como decíamos recién, a ver, todo lo que es lo económicamente atractivo para el delincuente, usted tiene la obligación de protegerlo. Exactamente, y va a encontrar justamente en Segur Plus todo el asesoramiento. ¡Gracias por ver el video!